Con gran expectativa se encuentran los caleños ante el cambio de administración que tendrá la ciudad a partir del 1 de enero del próximo año. Ellos esperan que los múltiples problemas que hoy enfrenta la ciudad sean superados por el nuevo mandatario. Entre sus principales preocupaciones se encuentran la movilidad, la salud, el agua y la seguridad. Primero que todo, movilidad. Cali está saturada, saturada, hay mucho, mucho, mucho tráfico vehicular. Y aunque el mío tiene sus carriles privados, por decirlo así, tiene un grave problema de tráfico, un grave problema de tráfico. Los principales retos del nuevo alcalde, no hay mucho, pero digamos el agua, tener más precaución con eso, porque siempre es el mismo cuento. Problemas que debe solucionar, problemas de salud, problemas de educación, problemas de vías, problemas de alcantarillado, problemas de acueducto, muchos temas. La salud, la inseguridad que estamos viviendo tan terrible que ya no quiere uno salir a ninguna parte. Y la salud, las EPS son lo peor que tenemos, son las EPS. Otros caleños, por el contrario, siguen escépticos pese al cambio de administración. Todos lo dicen, todos lo programan, pero muchas veces no lo cumplen, porque así ha sido toda una vida. Todos dicen lo mismo y no cumplen. Por su parte, los excandidatos a la alcaldía, Michel Maya y Wilson Arias, aseguraron que el principal y más urgente reto del nuevo mandatario será reducir la desigualdad que hoy existe en la ciudad. El próximo alcalde tiene la responsabilidad de reducir la desigualdad, la pobreza y pobreza extrema en Santiago de Cali. Si no hace eso, va a perder los cuatro años. Los retos de Cali no son los urgentes, son los importantes. Y el reto más importante es garantizar reducir la desigualdad, la pobreza y la pobreza extrema. Realmente lo que está de fondo es que en Cali no se puede encontrar la manera de resolver el interés general, porque hay intereses particularistas que tienen capturada la ciudad. Si se trata de discutir el modelo económico, hay que decir que la ciudad de Cali está capturada por el sector inmobiliario, por el sector de la construcción, por el sector financiero, por unas élites que son pavorosamente voraces en la ciudad de Cali y que impiden cristalizar el interés general. Yo creo que es el desafío más grande y lamento decir que alcaldes neoliberales desde luego no van a superar esa circunstancia. Son muchos los retos que deberá enfrentar el nuevo alcalde de Cali en una ciudad inmersa en la inseguridad, el desempleo y la desigualdad social.